Oye, está jugando Wolfang contra TGD, ¿eh? Porque si es así lo quiero ver, ¿eh? Pero esto es verdad Vale, le tiro grada Lo quiero ver, ¿eh? Esto lo quiero ver No sé cuánto os interesará, tío, pero os prometo que lo quiero ver A mí esto me interesa muchísimo Tocado Buena Ojo, Wolfang forever contra Grindor Amion y va palmando TGD El lore este Flipping, un jugador de counter muy bueno Que antiguamente, creo que es propietario del equipo Un jugador de counter profesional, que es Flipping Stacks, youtubers, todos los conocéis Tense, el tío que ha porreado el teclado Ruby, que es colega de Stacks No sé si es youtuber también, no lo sé Hicieron un equipo de counter Anteriormente en el equipo estaba Wolfang, supongo que ya lo conocéis Que fue cuando discutieron y empezó la broma del chupo Lo de niño pequeño, lo de guau, guau, guau Porque Wolfang no daba la talla para el equipo Y la acabaron echando Echaron a Wolfang y metieron a Ruby Y Black, perdón, y Black también Echaron a Wolfang Echaron a Wolfang Cuando ocurrió lo del chupo, lo de niño pequeño Y metieron a Ruby Wolfang lo echaron del equipo Porque están competiendo en placer Están echando torneos de Faceit, que es como el modo competitivo De Counter Strike, el modo de los más serios que hay Están echando torneos de Faceit Echaron a Wolfang del equipo ¿Qué ocurrió? Que otro grupo de 5 Tíos muy buenos Fundaron otro tío de 5 random, no son streamers ni nada Fundaron un equipo, pero son muy buenos Fundaron un equipo que se llama Wolfang Forever Y pusieron a Wolfang como coach A que es un coach virtual, porque en verdad Esos 5 son mucho mejores que Wolfang Simplemente lo que hacen es como llevar al estandarte de Wolfang Es como representar la imagen de Wolfang ¿Qué ha pasado? Que la primera vez que se encontraron Green Doraemon, que es el equipo de Flipping Y Flipping Stacks De Flipping Con Wolfang, palmaron Los Wolfang Forever son muy buenos Wolfang Forever son muy buenos Vlade creo que está de suplente No estoy seguro de todo lo Palmaron contra el equipo de Wolfang Lo cual fue un jikers Porque que después de echarlo del equipo Palmen contra un equipo con su nombre Es un poco jikes Es un poco jikes Palmaron, la verdad es que se encontraron El equipo de Flipping contra el de Wolfang Palmaron Y ahora Están volviendo a jugar Están volviendo a jugar otra vez juntos Y va ganando el Va ganando el equipo de Va ganando el equipo de El equipo de Wolfang Palmaron dos veces La segunda no la vi La segunda no la vi Wolfang se fue No lo echaron Yo pensé que lo habían echado A lo mejor se fue él Después de todo el lío del chupo y tal Pero Wolfang está jugando Wolfang está jugando ahora mismo Es el clásico Literalmente lo más parecido que hay Literalmente lo más parecido que hay Un Barça-Madrid en counter Ojo a Wolfang que ha matado a Flipping Ojo a Wolfang que le ha dado el chupo Que le ha dado el chupo a Flipping Que le ha dado el chupo a Flipping Y ha matado a Stacks Hoy mi puto padre Mi puto padre Que le ha dado el chupo de vuelta Que le ha dado el chupo de vuelta Yo pensaba que Wolfang no estaba jugando Pensaba que Wolfang no jugaba Que solo le representaba el equipo Ojo Es que no sé qué Game Boy Porque sinceramente Me cae bien Flipping Me cae bien O sea todos los de TGD me caen muy bien Flipping además lo conocí en la Gamer Antes de todo el TGD Y me parece muy buen tío Me cae muy bien Y Stacks me cae super guay Por un lado quiero que gane Porque se lo toman en serie Pero a la vez Sabéis que en esta vida Siempre es más fácil empatizar con el underdog Empatizar con el tío que tienes que perder Empatizar con el que es Peor técnicamente Soy comentarista de counter Ahora me he transformado en comentarista de counter Vale, vale, vale O sea que me cae muy bien Flipping Y Stacks y quiero que gane Porque se que lo están tomando super en serio Pero a la vez es difícil no ir con Wolfang Tío, a la vez es muy difícil no ir con Wolfang ¿Sabéis lo que os digo? Muy difícil no ir con Wolfang, tío Ojo que ha vuelto a matar a Flipping ¿Qué es esto? Que ha vuelto a matar a Flipping Que ha vuelto a matar a Flipping Uno contra dos Uno contra dos Uno al lado de Wolfang Dos al lado de Flipping Voy para plantada en A Tienen que defusarla Demag Depende de Demag Ganar la ronda y defusar Estamos a 5 rondas Y Wolfang mete 5 rondas más ¡Ojo! Ha matado Stacks Va a fakear el defuse Va a fakear el defuse Para hacerlo salir Fakea por segunda vez Para hacerlo salir ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo de Mac! ¡Ojo de Mac el aimbot! ¡Ojo de Mac el aimbot! ¡Ojo de Mac el aimbot! Estamos a 4 rondas De que Wolfang Wolfang gane Gane por tercera vez a Flipping Estamos a 4 rondas De que el chupo sea el chupado A 4 rondas de devolver el chupo Todo se decide ahora ¿A quién preferís ver? A Wolfang o a Stacks Aunque Wolfang es el que peor juega de todos en la partida Creo que es más divertido ver a Wolfang Flipping es para la venta El que mejor juega Tengo una flash ¿Quieres picarla? Sí, 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 sí Meto falen Espérate Meto falen Pídemela Pídemela Dale, dale, dale No creo que esté stream limpeada O sea, sería muy sucio estar stream limpeada Que cualquiera sería muy sucio estar stream limpeando Además, todos juegan con delay Sería muy sucio Muerto ¡Ojo, Wolfang! ¡No, mi hijo! ¡Está desatado! ¡Está desatado! ¡Tres veces lo ha matado a Flipping! ¡Niño pequeño! ¡Quién el chupo! ¡Quién el chupo! No me lo creo No me lo creo No me creo lo que estoy viendo Esto es historia de Counter Strike Esto es historia de Twitch Esto es historia del chupo No me creo lo que estoy viendo No me creo lo que estoy viendo Muchas gracias, Mr.Track, por el blind No me creo lo que estoy viendo Espectáculo ¡Domingo sí puede con Flipping! ¡Domingo sí puede con Flipping! Cubrime siempre corta, ¿eh? Cubrime corta que estoy sincidando el botón Esto es increíble, ¿eh? Oh, me duele la garganta, tío De gritar ¡Domingo sí puede con Flipping! Contra todo pronóstico Estamos a tres rondas A tres rondas de que gane Wolfgang Y devuelven el chupo Stacks, Flipping, Ruby y Black Lo tienen muy... Y Tense Lo tienen muy jodido Lo tienen muy jodido Tienen que levantar Once rondas Flipping Con una baja Pero se la devuelve Vuelve a traer a RTT De modo iba, ¿eh? El equipo de Flipping Tiene que levantar Once rondas de terrorista Que no es Moco de pavo Once rondas de terrorista Para ganar la partida Muy difícil la posición En la que están Flipping y Stacks Ahora mismo Y... Perdón Y Ruby Y Black Y Tense Perdón Es que digo Lo llamo al equipo de Flipping Siempre Muy difícil la posición En la que están Muerto Ojo Wolfan Domingos Hoy si está Domingo Hoy si está Domingo Hoy si está Domingo Hoy si está Increíble Esto es historia Contra el strike Increíble Increíble Lo que estoy viendo A tope Corriendo Vale Hoy si estás Domingo Te han expulsado Temporalmente El chat Tienes a tomar por culo El tío Os odio Ojo Ojo Que Starronte Se la va a llevar Flipping Se la va a llevar Grindor Amion Un nombre Un equipo Que tiene un nombre Que el propio Wolfan Le ha dado Que quede claro eso Un equipo que tiene un nombre Que el propio Wolfan Le ha dado Parece que esta ronda Va a ser de Flipping Y Stacks Perdón Lo simplifico Hay más gente en el equipo Pero lo simplifico De Flipping Vamos a decir Flipping y Wolfan Funciona así Les ha tocado Les ha tocado ellos de equipo Les ha tocado ellos de equipo Y tienen que jugarla Y lógicamente la va a jugar Lo mejor que pueda Honorable Por su parte Esta ronda Va a ser para Flipping Para Grindor Amion Detona la bomba De Max Salvando la K Para la siguiente Mucha ventaja Wolfan está A dos rondas De llevarse la victoria Flipping tendría que meter Ahora mismo Diez rondas El equipo de Flipping Para llevársela Muy difícil Terrorista Como sabéis Si es el lado más difícil de jugar Sobre todo En Inferno Que es este mapa Muy difícil la tarea Que tiene Flipping por delante Eso sí El bando de Wolfan CT No tiene la mejor economía Ahora mismo Vemos a Wolfan Tirando de famas El rifle más barato del juego Se la juega a apartamentos Quiere pusear apartamentos Buscar el pick fácil Cogerlos con la guardia baja Probablemente estén Eso es Estén puseando medio Dos medios Secundaria Tengo gas Tengo gas Te puedo flashear medio Voy a uno de vida No hay nadie No hay nadie Puedo pasar Voy a uno de vida Vale Vale El rifle más barato Es la Galil Pero Galil Tío De verdad Me he hecho corregir esas cosas Galil no puedes Comprarte Galil en CT El rifle más barato De lo que está jugando Ahora mismo Que es CT Si es la Galil Más barata Pero no puede Aunque quiera No puede comerse una Galil Porque está jugando CT Vale Plota Entra Vas CT Se mete dos bajas Estamos en uno contra Cuatro Ahora mismo Flipping contra cuatro Llevando la AWP Lo va a tener muy difícil Flipping Flipping contra dos Ojo Esquivo a uno de vida Esquivo a uno de vida Armado con la AWP Flipping Intentando limpiar banana Para plantar en B Está allá en punto Flipping Ojo Flipping Uno contra uno Esquiva las balas Flipping Increíble clutch Increíble clutch De flipping Increíble clutch De flipping Uno contra cuatro AWP Y se lo hace Increíble clutch De flipping Demostrando una vez más En un maestro Contra el strike Demostrando una vez más Los años de experiencia Desde el 1.6 Demostrando una vez más En el templo de Lime Increíble jugada De flipping Un jugador Sobresaliente En este juego Sobresaliente Cuando metan flash Flamburo O la tiro Wallfall sigue jugando En su posición Se coloca para apartamentos Ahora mismo la economía CT está Muy complicada La economía CT está muy complicada Están jugando a pistolas Creo que todos Están haciendo una eco No puedo ver Todas las dos De la partida Lo siento No soy un comentario De la SL ¡Ojo! Baja con granada en medio No, baja en banana en medio Baja con granada en banana Perdón Por parte de Black Probablemente puse en B O a lo mejor Rotten No lo podemos saber aún Cuatro contra cinco Cuatro en el equipo de Wallfall Cinco en el equipo De flipping Flipping contra todo pronóstico Cuando digo flipping Me refiero a su equipo Ha anotado dos rondas Hemos pasado un 13-5 A un 14-7 Cuidado Se puede venir el rematch Cuidado Se puede venir la remontada No debería confiarse El equipo de Wallfall Rotten Abandonan apartamentos Un aguantando en medio Ojo Rubi Otra baja crítica Cinco contra tres Probablemente te estén pusiendo B Probablemente te estén plantando B Ya En este momento Pum 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 Todo apunta a que esta ronda También se le va a llevar El equipo de flipping Todo apunta a que esta ronda También se le va a llevar Al equipo de flipping Wallfall buscando Anotar una baja de última hora Para robar arma No tiene nada que perder No tiene nada que perder Está en eco Buscando una baja de última hora Y no se la lleva Rubi interviene con la K Lo mata con el último segundo No gran pérdida Siguen con una ventaja Muy superior al equipo de Wallfall Han recuperado economía Aún así no van a hacer Compra completa Van a tirar de sus fusiles Wallfall muy mal de dinero En este mundo La economía de CT Se está tambaleando Si pierden un par de rondas seguidas Se les puede complicar Mucho la partida Si pierden un par de rondas seguidas Se les puede complicar Mucho la partida Su economía Se está tambaleando Y poco a poco Poco a poco El equipo de flipping Está remontando Con la economía Bastante saneada Wallfall una vez más Aguantando la posición de apartamentos Parece que es lo que le gusta jugar Aguantando apartamentos Probablemente con el streaming ¡Ojo! ¡Ojo! La triple de esquivo Apoyado con la flash de Mac Y flipping Una doble con el AWP Tres contra dos Tres para Wallfall Dos para flipping Tres contra dos No sé qué está haciendo El equipo de flipping ahora mismo No sé qué está haciendo El equipo de flipping ahora mismo Vale Debería hacer multi-stream, tío Creo que nos están mirando 14-10 Cuidado el equipo de flipping Muchas gracias, tío Que ha salvado un 14-6 Creo que, Iván Ha salvado un 14-6 Y poco a poco Están rehaciendo la partida, eh Mucho cuidado Poco a poco Están rehaciendo la partida Mucho cuidado aquí Una vez más El equipo de flipping Va a pusiar banana Parece que le está funcionando Stacks Matando a un lobo de la manada Wolf and rotando Wolf and rotando por CT B está libre Va a tener que hacer esta rotación rápido Si quieren evitar que planten Están plantando en estas alturas Stacks aguantando triples ¡Ojo! Wolf and vuelve a matar el flipping Le devuelve el chupo Y Stacks tradea con Wolf and al segundo Le devuelve el chupo una vez más Le devuelve el chupo una vez más ¡Oh! ¡Oh! ¡Vicero no procesa nada! Comentario de analista No es fácil castear, eh Es muy difícil Ya, ya, ya Pero es que me acabo de levantar Literalmente me acabo de levantar Me han remontado desde la ronda Esa hace que hemos hecho El tonto, tío Me han remontado Me ha despertado el poke, de hecho Mucho ojo Que se les está complicando La partida a Wolf and Han pasado de un 13-6 A un 14-11 Mucho cuidado Porque esto puede... ¡Venga! Sigue metiendo rondas de terror Correcto compañero Este mapa es muy CT Pero a veces es uno de los mapas Más jugados por Grindor Amion Se les da muy bien Tanto pushar banana Como jugar el default Y es verdad que a pesar De que Wolf and uno de los jugadores Más carismáticos de la temporada Sea probablemente el eslabón débil Del equipo Y el exploit que utilicen Para ganar la partida El equipo de flipping Aún así Wolf and sigue aguantando apartamentos Mientras El equipo de flipping Repite la táctica de pushar B De momento le funciona Pushar B Así que parece que va a seguir Haciéndolo Lo que les aguanta la partida Tienen miedo Tienen miedo a ese balcón de Wolf and Mucha gente diciendo Que Wolf and está String gripeando No creo Le cuesta estar en una partida Como va a estar En dos a la vez Este sería mejor Yo lo dije Digo Esta Esta No, pero Esta se pierde Porque se me unrua ahí Tonto, tío Cállate Wolf and Tío, o sea No seas así de Aguadorero Ya de ese rut No me va a ganar ni una ronda Ojo El sustituto Le mata el sustituto Se va a llevar otra ronda El equipo de flipping Ojo 12-14 Igualando el marcador Ojo 12-14 Igualando el marcador Escúchame La economía de CT Se tambalea La economía de CT Se tambalea En cambio El equipo de flipping Sobrados de dinero Ahora mismo Están para regalarle subs A Pokimane Están para regalarle subs A cualquier mujer de Twitch La economía de los T Muy bien La economía de Wolf and Se tambalea Porque le han hecho un ERTE A su mujer en el trabajo Y fuerza tío Y fuerza Que bueno Menudo el loco Stax buscando el pick en CT Wolf and sigue aguantando balcón Porque no se entera De lo que está pasando En la partida Wolf and no se entera En absoluto De lo que está pasando Ahora mismo De hecho Tense ya en punto de A Wolf and intenta buscarle el pick Y se lo lleva a Tense Tense muy buen jugador De Tense solo se suele reconocer Los porñetazos al teclado Y los gritos Pero la verdad es que Tense muy buen jugador Tiene un increíble aim Ojo Baja por parte de CT Queda flipping Ojo Dos contra uno Cae flipping Cae flipping 14 Acaban de ganar la 15 No 15 no 14 O sea eso perdón 14 12 en el marcador A favor de Wolf and Estamos en Face it Se puede En face it Se puede Empatar No lo se No se puede empatar En face it Tiene que haber alguien Si así Estamos a una ronda Cuidado el rupee Tira consejos Cuidado el rupee Cuidado el rupee Están muy pendientes de ese rupee Estamos a una ronda de que la victoria se la lleva Wolf and recordemos que hasta ahora todos los enfrentamientos de Wolf and Forever contra TGD los ha ganado Wolf and Forever Creo que han sido dos partidas lo que llamamos de Copa Lo que llamamos de Liga Si TGD consigue levantar esta partida sería la primera victoria de flipping contra el equipo de Wolf and Cuidado eh que ya han muerto tres jugadores de TGD Cuidado TGD rupeeando B Ojo pero recuperan esas tres Estás con una baja increíble Un tradeo increíble Un mont CT Han entrado Han entrado Wolf and sigue Wolf and no se entera del ruseo eh Rota tarde Están plantando la bomba Estamos en un Dos contra dos Dos contra dos Un jugador de Wolf and situado en CT Wolf and yendo a por el roto también Espera, espera Baja en CT Solo queda Black Solo queda Black contra dos Baja de Black contra Black contra Wolf and Si Wolf and mata a Black La partida acaba aquí Black contra Wolf and Todo depende de Black es panolito ahora mismo Porque hace un fake Wolf and fakea el defuse Black parece que no se entera O lo sabe Black holde a ruinas Black aguantando el pick Black le busca la espalda No termina de hacer el pick Y le mata a Wolf and Wolf and va por otro Ojo Wolf and No hay tiempo Ojo Wolf and Que devuelve el chupo Pero no puede defusar Devuelve el chupo Pero no puede defusar Ronda Para Flipping Y Black Bien jugado Black con el tiempo Ha fallado los tiros Pero ha jugado bien el tiempo Ha fallado los tiros Pero ha jugado bien el tiempo Lo importante no es matar Lo importante no es matar Lo importante es llevarse la ronda Y Black lo ha hecho muy bien 14-13 en el marcador Pum 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 Tiene por los subs 14-13 en el marcador A favor del equipo de Wolf and A favor de CT Todo se decide ahora Todo se decide ahora La economía de Wolf and Muy jodidos Si pierden esta ronda Wolf and acaba con dos Enlaces Ojo Wolf and Rematando a Flipping Devuelve el chupo Wolf and Wolf and se lleva Flipping Y a Tense El rey del chupo Ha vuelto En lo poco que llevo Esta partida No ha visto el móvil Ni una sola vez Ni ha venido la mujer A hacer un contrato A la habitación Tres contra Uno A favor De TGD Ruby llevándose a dos Wolf and entre ellos Tres contra uno A favor de TGD Van a plantar Ah Han plantado Ah Están esperando Demac Buscando Robar arma Supongo que robarán un poquito de arma Pero ya está Esta ronda es para TGD Esta ronda es para TGD Casi garantizado No sé que planea hacer Demac Va a robar arma Va a intentar salvar Desde luego La economía no está Para que pierdan otra ronda Y si pierden esta ronda Si Demac muere Y esta ronda la van a perder Es muy probable Que veamos el 15-15 Porque les van a obligar A hacer eco Muy probable Que lleguemos a 15-15 Porque van a obligar A hacer eco 15-14 En el marcador Cada vez más cerca Puede que estemos Ante un empate El equipo De Flippin Pidiendo un timeout Para el evento Para reconocer la estrategia Esto es Puro espíritu competitivo Esto es Counter-Strike En estado puro Que te calles Flippin Que te calles Flippin Que te calles Flippin Gracias a nuestra analista Por este último Apreciación Flippin está haciendo cálculos aritméticos Le gusta mucho el timeout Le gusta mucho el timeout A Flippin Los otros no han perdido timeout Ni una sola vez También te lo digo Chat ¿Con quién estáis? Chat Encuesta ¿Con quién vais? Una vez más TGD Puseando B Su default Su tactic especial Tienen banana Muy controlado Stax pisa el molo Por error Ha metido la patita En el fuego Stax tira al rusher De banana Sin problemas Stax a 24 de vida Debería jugar un poco más seguro Ojo que rotan Que rotan despacito Que la quieren liar Wolfgang rotando Wolfgang va a aguantar Medio parece Y TGD No tiene una táctica De feida Es que épico Wolfgang ha tirado un uo Que ha frenado a todo TGD Parece que van a hacer Medio y cortas Largas y cortas Stax Uh Buena Flipping acabando con Wolfgang El retorno del chupo Y Ruby con David Parece que esta ronda Apunta Cuatro contra uno Esta ronda Apunta para TGD 15 Por Dios 15 Y un 70% El chat En un 70% El chat ha votado Equipo Wolfgang Parece que vamos a llegar Al 15-15 Nunca visto TGD Anteponiéndose A la adversidad Y demostrando Quien se toma más En serio esta liga TGD Superando sus miedos Batallando sus demonios Va a plantarle cara A Wolfgang forever Increíble Esto es contra el strike El equipo de Wolfgang Muy tranquilo En la primera mitad Recordemos Que antes Hemos llegado a ver Un 13-4 Parecía una victoria Clara Para Wolfgang Hemos llegado a ver Un 13-4 Con una economía saneada Estamos en el 15-15 Ahora mismo Wolfgang no puede Permitirse bajar La guardia Ahora No puede Permitirse relajarse No puede Permitirse leer el chat No puede Permitirse mirar el móvil Ni pedir a su mujer La cena Necesita todos los sentidos Wolfgang Cabe decir También Que hoy está dando A pesar de ser probablemente La bomba debil del equipo Está dando una Increíble Espetáculo Hoy Hablamos de 4-5 bajas A su favor Contra Flipping Está dando un Increíble Espetáculo Hoy Se nota que lleva La camiseta de tirantes Que le da más libertad De movimiento Ojo Me limpian Me limpian Han fakeado Bananas Stacks cayendo Contra el Molotov Quizá una jugada Demasiada agresiva Demasiada peligrosa Por su parte La mujer de Wolfgang Aparece en pantalla Para animarle Sabe que es un momento Que sea la vida de su marido Ojo Wolfgang Contra Tense Increíble Wolfgang El rey De Pete Pero Flipping le dice Que si quiere Chupo otra cosa Pero Flipping le devuelve El chupo una vez más Uuuu Ojo Ronda Para Wolfgang 16-15 En el marcador Recordemos que estamos En overtime Este sería el mejor De 3 La economía de TGD Empieza a tambalearse Siguen bien De momento Pero no pueden Permitirse tonterías No pueden permitirse caprichos No pueden permitirse Regalo al Subsoy La economía de Wolfgang Tampoco está mucho mejor Los dos equipos Van muy apretados Y quien pierde esta ronda Va a tener serios problemas En lo siguiente De hecho Creo recordar Que si gana ahora El equipo de Wolfgang Ya se termina Ya ganaron Creo que tiene que meter 19 No lo sé Es que no tengo ni idea La verdad No lo sé Que alguien nos lo diga Porfa Otro más tiene que haber Otro más hay ¿Ibai? 19 ¿verdad? Tienen que meter 19 para ganar Rubi tira cosas en medio Corre Tira todo lo que puedas No das como que entras en medio Y no en 3 19-19 3 contra 3 Stacks intentando pusear cortas Tira el humo para largas Buscando el pick Del que se ha que esperar en cortas Wolfgang en apartamentos A Wolfgang le gusta mucho Puschar apartamentos Le gusta mucho hacer la ratilla Del apartamento La termita Ojo Flipin Kai con el AWP al suelo Pero Ten se tradea 2 contra 2 Están los 2 en A 2 contra 2 Están en B plantando Y Wolfgang una de más Sería nada No se han traído la rotación Wolfgang va a pusear bananas Intentando cogerles con la guardia baja Pero Rubi le está esperando Rubi le está esperando Rubi contra Wolfgang Lo tenemos en pantalla Tumba a Rubi y a Wolfgang Sin mayor problemas Desde barriles Rubi y Ten se aguantando la bomba Todo apunta a un 16-16 2 contra 1 A favor de Ten se Y nada Una ronda que al principio Había empezado muy para Wolfgang forever Pero vuelvo otra vez a decir Esto está Increíble Increíble La lección Gracias por nuestro análisis De última hora Increíble el espectáculo Estando TGD Cuando todo parecía perdido Cuando este parecía Una victoria más contra Wolfgang Se han puesto las pilas Han pasado unos muy buenos picks Y ya lo estáis viendo El 16-16 en el marcador Cualquiera podría salir victorios En esta situación La economía De Wolfgang muy jodido Se ha visto obligado A comprar un FAMAS No veo Van a intentar Pusear banal Una vez más Fuerza para TGD No les voy a mentir Han gastado los dos humos Tense Vamos a ir para ver Rubi con tus apoyos Vamos a entrar Contra nuestros dos humos Y nuestras flash perfectos ¿Vale? Limpiar saco con el seed Sacos con el seed No gastéis nada más Flipping una vez más Creyéndose que esto Es una partida de ajedrez La verdad es que tiene razón O sea, hay más de contra que yo Pero bueno De tres tiramos los humos Una, dos, tres Aguantad los humos Please Plasear ya Una, dos, tres Y para adentro Están preparando los humos Para pusear B Humean CT Humean tumbas Les esperan a WP Se come un doble bajada de WP A favor de Wolfgang Stacks limpiando el punto Se huele a alguien en triples Alguien en oscuro Stacks mata al oscuro Mata a la WP Wolfgang una vez más No se entera de que está pasando Y sigue limpiando apartamentos Cae Stacks con el que pusear tumbas Uh, queda un último Queda Ruby Uno contra cuatro Depende de Ruby Ahora mismo esta ronda Lo tiene bastante complicado Una WP en tumbas esperándole Por elemento oscuro Triples Más la rotación por CT Últimamente acaban con él Rubenaco Chavales olemigas por los dos meses Deathwood con los dos meses Muchísimas gracias Lo matamos Greyhair con los 400 bits Mketa con los dos meses de Prime Dermessi con el tier 1 Ismaelo con el Prime Josiko con los 100 bits Arnau con los tres meses Muchísimas gracias chavales Alex con los dos meses Muchísimas gracias chavales De verdad La primera vez que castelo con mi vida Me está gustando Ahora ya entiendo Ahora ya entiendo Lo que hacía Me duele la garganta Llegaron los autistas Bebé Necesitaría que Flipping Pide su overtime Para abrirme otra cerveza Dale la piña Doble piña Ah que se han vuelto a cambiar de lado Tenemos a Flipping ahora en CT Y a Wolfang Atacando medio Van a pushear banana Van a pushear el humo de banana Ojo Baja a favor de Wolfang Pero tradea a Black Tradea a Black Seguimos en 4 contra 4 Jugando medio El equipo de Wolfang Parece que rotan ahora En el piquedito de banana Para ver si está ahí Voy con buenos tiritos Ahí Wolfang por acaso Consiguen entrar a Cortas No veo Consiguen entrar a Cortas Parece que van a querer Pusear CT Para no permitirles rotar Y matarlos antes Para andar la bomba Parece que van a querer Parece que van a querer Parece que quieren Parece que quieren Rubi aguantando desde Pit Pitubi El rey de Pit Conocido Muy difícil sacar a la sombra de Pit Es una auténtica bestia Encerrado en el pozo Libby no ha vuelto a caer Venía por CT Muy convencido Y ojo que hace una serpiente La famosa serpiente Ojo Está ejecutando la serpiente Primero medio Luego Cortas Luego CT Y por último B Ejecuta una serpiente perfecta Tres contra dos Tres contra dos No ha sido un juego de aim Esta ronda ha sido un juego mental Increíble En el bar de Wolfang Una serpiente perfectamente ejecutada Consigue plantar Tres contra uno Parece que esta ronda Va a ser para Wolfang No se pone en dieciocho Dieciséis A no ser Que Tensee haga una increíble performance Un increíble clutch ahora mismo Uy ahí va Tensee por ruinas Creo que no están ni mirando No están ni mirando ruinas Ah bueno si está Tensee puede hacer una limpieza A conciencia de ruinas Wolfang Madre mía Wolfang Y Wolfang Soy Impresionante Wolfang hoy con unos reflejos De auténtico titán De auténtico sapo De auténtico hombre araña En indina Tense Ahora si que si Están a una ronda de la gloria Todo se decide aquí Todo se decide aquí Toda la remontada de TGD Podría no valer nada Si pierden ahora Una partida de una hora y media Podría no valer nada Si TGD Pierde ahora Estamos a una ronda De la victoria Para el equipo de Wolfang Parece que van a pusear Medio Secundaria Secundaria perdón Wolfang abriendo la puerta Para que le escuche absolutamente Todo el mapa Sin ningún motivo Una técnica muy utilizada Por la gente aquí del TS La verdad es que ha tenido que vernos En algún streaming TGDA usando la rotación básica Dos en B Probablemente Stax se quede de ancla Y tres en A Probablemente Rubin jugando en pit Wolfang tira la bomba No la necesita ahora mismo ¿Cómo pasa esa bomba? ¿Con qué dulzura? ¿Con qué de ancla? La bomba le pesa Le molesta No le deja ver Como a Leonidas Menudo dandy El premio del chupo Se decide hoy Hoy se decide Quien va a recibir El chupo de oro Ojo Flashean a Stax en B No entiendo que está pasando Ahora mismo Porque Wolfang Ha hecho boiler ya Pero en cambio parece Que la bomba va a pusear B Debes a la bomba de Wolfang Por banana Mientras Wolfang Y un compañero Aguantan apartamentos Stax de ancla Disparando al humo Me come, me come, me come, me come Ojo parece que quieren apretar B Black, Solon, B, Kai dentro del humo Uuuu la cara de Stax lo dice todo Wolfang y su compañero Haciendo banana para apoyar al equipo Tres contra cinco Situación muy complicada para TGD Esto podría ser el final Esto podría acabarse aquí Ojo Tense Que tumba uno en el momento más necesario A Wolfang Y Kai Le tradean Ruby Y Flipping intentando limpiar banana Ruby limpia al primero Dos contra tres Todo en mano de Ruby y de Flipping ahora mismo Rubenaco aguantando en oscuro Ojo Ruby Dos contra dos Ruby Kai Todo en manos de Flipping ahora mismo Todo en manos del Rey Del AIM El presidente de Existen Y se acabó Y se acabó Partido para Wolfang Killers Partido para Wolfang Killers Auténtico despliega de habilidad Hoy hemos visto Counter Strike en el estado puro Increíble jugada por parte de Wolfang Parte de Flipping Hablamos de jugadores de altísimo nivel aquí Muy buena Recupera el cariño de su mujer Parece que Wolfang tampoco se va a divorciar esta semana Parece que hemos evitado el divorcio una vez más Y el chupo de oro Para Wolfang Killers Ha devuelto el chupo a su dueño original Flipping Se alza con el chupo a la victoria Domingo Hoy si estás Domingo Hoy si estás Hoy Domingo Ha podido con Flipping Hoy Domingo Ha podido con Flipping Increíble Gracias a todos por asistir a la copa del chupo Una vez más aquí desde Denver Nos vemos en el próximo juego de la copa chupo Cuando me entere de que hay partida Nos vemos en el próximo juego de la copa chupo Gracias a todos por sintonizar La MSL Maricón MPL Maricón Professional League Muchas gracias Nos vemos en la siguiente convocatoria